Soy el detective Marcus Monks Bienvenidos a tu programa favorito Historias de la Internet Donde revisamos los casos más misteriosos y relevantes de toda la Internet En esta ocasión investigaremos a un personaje sociópata Que le para mintiendo a sus víctimas Hoy investigaremos El gato mentiroso Taylor Armstrong Kylie Richards Dos hermosas actrices de la serie Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills Fueron víctimas de una de las estafas más grandes de toda la Internet El culpable, este adorable gatito En junio del 2019 Este peculiar gato fue identificado como Smudge El gato Pero esa historia empieza un año antes En junio del 2018 La foto tuvo tanta popularidad Que el gato Smudge Se convirtió en una celebridad instantánea Con una cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores El pequeño Smudge Estaba en la gloria Pero el apocalipsis de los memes llegaría el 27 de mayo del 2019 Un usuario de Twitter conocido como Missing y Girl Decidió combinar la imagen del gato Smudge con esa peculiar foto de las actrices de Beverly Hills La imagen es del capítulo 14 de la segunda temporada Donde las víctimas salen reclamando y llorando por una infidelidad Pero una vez que se unieron estas dos imágenes Ya no hubo vuelta atrás El popular meme Mujeres reclamándole al gato Empezó a infectar a toda la internet Memes como Me dijiste que ya habías dejado las drogas Sí, pero en el pantalón Me dijiste que tenías carro y moto Sí, pero en Venezuela, chama Me dijiste que no tenías hijos Contigo Me dijiste que no tenías novia No tengo Tengo esposa Es así como el gato Smudge Siguió estafando a toda mujer que se le cruzaba en el camino en la internet Es interesante ver como en el contexto social Todos se burlan de estas pobres chicas estafadas Pareciera que siempre caen en las mismas mentiras con sus respectivos novios O este meme tal vez es un estereotipo de hombres mentirosos En todo caso, Smudge el gato es ahora una celebridad Con mercancía y adoración por todo el mundo Pero detrás de esa cara tan adorable Se esconde un gato sociópata Esperando estafarte y hacer de tu vida un infierno Aún no sabemos qué tratamiento psiquiátrico necesita este animal Las mujeres seguirán cayendo en sus mentiras ¿Cuál es la obsesión de este gato en mentirle a todo el mundo? Por el momento, esta historia seguirá inconclusa ¡Es Raquel, está en eléctrico! ¡Suscríbete al canal! Gracias.